Miren, no puedo y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque sería irresponsable de mi parte, porque a mí no me constan los hechos que yo manifesté. Dije cabalmente que en una de las conversaciones que tuve con Javier, él me lo hizo ver. Y como todo el tiempo han estado diciendo que yo voy a hablar de los empresarios y de los ingenuados, yo no tuve acceso a eso, no era parte de lo que yo estaba haciendo. Eso definitivamente, y no lo digo porque no lo sé, pero como el día de ayer salió una diapositiva con unos snits, que una persona me pidió que él quisiera conservarlos como sus clientes, consideré que era oportuno y necesario, ya que sobre todo ustedes han querido saber eso, yo no se los puedo decir, pero manifesté eso porque también me siento en alguna medida cuando alguien sale diciendo que somos una cosa, corruptos y otros sin número de cosas, y Javier dijo eso, y yo te digo, bueno, él tiene razón. Esta persona sale diciendo que somos eso, y él en algún momento hizo lo mismo. Pero no le puedo decir el nombre, preguntándole a Javier, él sale de Cristo.